Hoy preparamos tortilla de patatas con bonito Una combinación jugosa y espectacular Os dejaré la lista de ingredientes al final del vídeo en la descripción Pelamos las patatas y cortamos más o menos con el grosor que veis en el vídeo Aunque sea un poco irregular, no hay problema Picaremos también media cebolla en brunoise Ponemos abundante aceite de oliva en una sartén a calentar Y cuando esté un poco templado, añadiremos las patatas No importa que no se cubra completamente, ya que irán menguando A los 5 minutos añadiremos la cebolla Y mantendremos cocinando a fuego medio durante media hora, moviendo de vez en cuando Mientras se confita la patata, preparamos el bonito Aprovecharemos el aceite que lleva la lata, para darle más sabor Preparamos una mayonesa clásica, añadiendo un huevo al vaso de la batidora El aceite de la lata, completamos con aceite de girasol y una pizca de sal Ponemos la batidora en el fondo del vaso, batimos suave Y no movemos hasta que esté emulsionada la mayonesa Desmigamos el bonito y añadimos unas 5 cucharadas de mayonesa, al gusto Salpimentamos y reservamos en nevera Cuando la patata esté casi lista, batimos ligeramente 6 huevos en un bol Y vamos incorporando la patata directamente No importa si cae algo de aceite, es el truco Ayudará a ligar los ingredientes y quedará más cremosa Salamos y movemos lentamente para que se mezcle todo Y dejamos reposar 15 minutos Añadimos un par de cucharadas de aceite de oliva a la sartén Y cuando esté bien caliente, volcamos el bol La tendremos menos de un minuto, simplemente que cuaje, damos la vuelta y repetimos el proceso Así quedará poco cuajada, si la queréis más hecha, bajad intensidad del fuego y tenedla más tiempo Sacamos la tortilla y volvemos a añadir un poco de aceite en la sartén, esta vez a fuego medio Batimos un huevo y en cuanto esté un poco caliente, añadimos el huevo batido Extendemos lo máximo posible para formar nuestro crepe Simplemente esperaremos un par de minutos que cuaje Dejamos templar la tortilla y el crepe antes de terminar el plato Agregamos la mayonesa de bonito a la tortilla y ponemos de tapa nuestra crepe por encima Y ya veis el resultado, jugosa y con esa mezcla con la mayonesa de bonito, que va genial con esta tortilla de patatas Espero que te guste la receta, si tienes alguna duda, déjamela abajo en comentarios No olvides seguir el canal, nuevas recetas cada semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!